I hope you get the peace you need And if that's not enough I'll let you go peace for thee Oh yeah Yeah, yeah, yeah Palabra diva, Nico Tengo algo que contarte, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah Yo, cinco años con hierros en la boca, me río de esos grills Entendí que es sufrir creciendo en Madrid Murió un madero y me reí, no he fui igual con Madlib Vi mucho polen concentrado y me salí de jardín No estoy en el bar, loco, y solo veo chapas Si estoy con la cabra, ¿por qué coño veo sapos? Poco reincidente, para tanto va la clava Follando encima de la mesa, porque el suelo es lava Un amor a Leganés, la vaina está patena Tengo sangre en Albacete, Mateo y Cartagena Shit, what love? Palabra al cielo por mis kilas Yo ya rapeaba sin tener pelos en las axilas Flyers de Radical por el cuarto Cuartos de final, hat-trick de Ronnie en Old Trafford Mamá tenía dos burros, pasta y tomate Orlando Todos haciendo el pipa, pero se están forrando Coño, de mi hermano eres de un par de TNs Y un golfito guapo con 200.000 KMs Ahora Carlitos tiene uno de competi Por dejarse la espalda currando el desguace sepi La vida es eso, naces y mueres Entre medias ansiedad, par de amigos infieles Gracias Nico por llamarme pa' currar El destino de esta mierda está a mi dedo anular Te regalo un trozo de lo que soy, no tiene importancia Gratis Es la mejor manera de romper distancia Nadie elige su cruz, solo la forma de llevarla con cierta elegancia Cuando sacudo las barras adquieren relevancia Y tú peleando en Instagram por alguna falacia Se despertaron y perdieron la magia Muero por un beso tuyo desde marzo No me importa si me contagias Bajé del cielo pero no me viste Te vi en el TikTok parecías triste Prendiendo esquitel como si es al piste Quemando yeka vaciando el blister No me prometas porque aún recuerdo como huiste Preguntando a Z si la ganga aún existe Sé que me escuchas en casa cuando tu chica insiste Pero la costa este era mía cuando viniste Derramo el vaso y se ahogan las penas Tú dices que eres calle pero comes y cenas De la nevera de tu madre Yo llamo a mi abuela Me bendice las barras y lo que sea Duermo cuando palme Fuego en la azotea Estoy ahí fuera como el mensaje en llamas Grita cuando lo leas El flow helado siempre gotea La primera vez que escribí un demonio así Me siento conectado a ti a veces duele Pero al menos así recuerdo que me quieres Cuento las horas ya no se cuanto valga Estoy autodestruyéndome pa' recordarlo Yo llamo a mi abuela 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 Me llamo a mi abuela Gracias por ver el video.